Uno de los principales problemas del sector panificador durante el 2021 fue el incremento de precio en algunos de sus insumos. También el cierre temporal de panaderías derivado de la crisis sanitaria de COVID-19. Las materias primas que habían subido no bajaron del todo, pues algunas indispensables. Pero esperamos que el próximo año, esperanza de que si va a las materias primas, se estabilice bastante el precio. Tenemos garantizado el trigo ruso el próximo año a un precio que ya está establecido. Las importaciones han estado en un buen nivel a nivel de Centroamérica. No ha habido problemas de importación de materia prima, eso es importantísimo. Cerramos el 2021 bien. Porque me están diciendo, bueno, desde ahorita hasta el 31, el que vende mucho es el pan, la industria panificadora, el pan simple. Para la cena del 31, para la cena del 24. Y lo que son las reposterías, pues usted sabe que también van de la mano. Entonces yo creo que cerramos con buenos números. Esto no quiere decir que también estamos en bonanza. Lo que hemos hecho es recuperación. Hay escasez de mano de obra también. Es una cuestión de que hay que buscar cómo capacitar más panaderos. Se tiene que crear una buena escuela. Es la función que tenemos que hacer nosotros. Capacitar panaderos para que también se vayan integrando a la industria panificadora. En el caso de las empresas que cerraron, fue un duro golpe en este 2021 para el sector panificador. ¿Qué cantidad de productos representaban ellas? Yo antes decía, verdad, que más que hablar de cierre, es que el sector panificador tuvo pocos muertos en la pandemia. Sí afectaciones. Que se enfermó el dueño de la panadería, que estuvo grave, se recuperó, cerró temporalmente, pero volvió a abrirlo. Eso es lo más importante. Que hubieron muertos muy pocos. Hubieron enfermos muchos. Pero si arrancamos el 2022 a como estamos ahorita, y importantísimo, verdad, es que el dólar, nuestro patrón de manera convertible, en pleno diciembre ha bajado de precio. Y eso nos dice bien, verdad. De cara al 2022, los empresarios de la panificación buscan seguir ampliando su mercado de venta y esperan que las entidades financieras les otorguen crédito para producir. Esperamos que el próximo año la pandemia esté bajando, hay que cuidarse, los protocolos sanitarios hay que seguirlos haciendo y sigamos manejando el sector. Me decían muchos agremiados, verdad, de que la industria transnacional, llámese bimbo, ha retrocedido, inclusive han cedido el mercado a privados para que les revendan el producto. Ya no están ellos en el mercado. Esto significa que tienen una debilidad. Y nosotros hemos fortalecido nuestro sistema de venta, nuestro sistema de logística de despacho. Están creciendo nuevas empresas, pero nacionales, que es lo que nos alegra a nosotros. Y estamos apelando de que los bancos comiencen a ver a las pymes, también como sus buenos clientes, y comiencen a tratar de financiarles para que compren hornos, para que compren vehículos, para que compren una moto, lo que sea para recuperación del sector. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.